Ahora el escenario es también La Mancha, pero esta vez en Ciudad Real y concretamente en Campo de Criptana. Después de trabajar a casa, es lo normal que hago. Aparte si algún día voy a tomar una copa con algunas compañeras o una cosa así, es lo normal. ¿Los fines de semana? Los fines de semana cuando puedo, pues me marcho fuera. Marcho a Madrid normalmente o a otro sitio. Y los que no, los que me quedan aquí, pues más ni que nada aprovecho para estarlo con mi familia. O sea, salgo poco aquí. Que no haya ambiente. ¿Tedad al pueblo para el trabajo? No. Para diversiones, sí. Teniendo ánimos para divertirte, sí. Según con la gente que tengas. Yo problemas no tengo porque a mí nadie me impide que no salga porque esté en la vela mili, ¿no? Al contrario, yo salgo con mis amigas. Hay chicas que no salen porque o no les gusta salir o no tienen amigas. Yo sí tengo. Y salgo con ellas y trato de pasarme lo mejor que puedo dentro de lo que quiero. Y salgo con mis amigas. Y salgo con mis amigas. Entonces, estamos preparando algunas obras. Ahora la que se está haciendo es gospel. Los días de diario normalmente no salgo mucho porque me quedo estudiando. Y luego, los fines de semana sí. Salgo, normalmente vengo a los ensayos, damos una vuelta, algunas veces vamos a la discoteca. En fin, un poco de todo. Al cine también, de vez en cuando. El cine que tenemos no es bueno. Me gustaría que hubiera un cine mejor. No nos parece que podíamos ir a la discoteca. A la discoteca. A la discoteca. A la discoteca es mejor. A la discoteca es mejor. A la discoteca es mejor. A la discoteca. ...en la capital, lo que sea, entonces tienes más libertad. Me parece que es, no sé, pasarse, decir a una chica de 20 años, 21, que si tienes derecho a trabajar, ¿por qué no vas a tener derecho a salir hasta las 12 o las 1 de la noche? No creo yo que se vaya a comer de Nati. En mi casa no me dicen, a tal hora tienes que estar aquí, ¿no? Pero hombre, si llego un poco tarde, a lo mejor si llego a las 10, pues sí, me regaña, porque ya es una hora que, nada, es tarde. Pero hombre, si llego un poquito más tarde de irlo, es que no... Lo que se puede hacer a las 11 se puede hacer a las 9 también, ¿no? O sea, que es cuestión, eso también un poco, de qué van a decir los vecinos, te han visto volver a las 11. Sí. No, si soy una cuestión de cada una pensar, bueno, pues si yo tengo algo que hacer a las 9, a las 11 lo hago, pero ¿qué pintas tú a las 11? Sí, no hay nadie. Es que no picas nada. A las 11 no hay nadie. Es que es una cuestión de cada una lo que tenga que hacer a cada hora. Pues es la misma una chica que en un pueblo normalmente se sale todos los días, no sé, ya dicen que está muy vista y no sé... Porque como no hay una pena sitio fuera ahí, pues simplemente, pues vas al mismo sitio, ¿no? Más o menos tienes unos sitios concretos. Y con nada que ya sales todos los días y eso, uy, esa... Y pienso yo que será mejor que te vean, que no, que no te vean, ¿no? Porque si no te ven, pues puede que estés en otros sitios españoles, ¿no? Yo opino así. O sea, hay que estar viviendo con lo que la gente opine y teniendo muchísimo cuidado de no pasarte de las reglas que ellos tienen, claro. Cuando te pasas, pues ya se ha roto el pastel. Un día te ven con uno y a lo mejor al cabo de unos días te ven con otro distinto y no le gusta. No, pero aquí enseguida ven con un chico... Aquí es que te quieren casar. No, aquí es que te quieren casar. Sí, que te quieren casar. Sí, que te quieren casar. No, 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 no. Bueno, chicos, ya se creen que... Aunque te vean una vez, ya estás... Ya eres novia, ¿verdad? Sí, sí, y ya terminan nacidas. Bueno, estas costumbres se cambian, se van cambiando. Conforme va pasando el tiempo, la gente, las chicas jóvenes, las van cambiando. O sea, por supuesto, las jóvenes y los mayores no van a cambiar. Porque ellos han tenido sus, digamos, reglas también y de otra manera todavía aún peor. O sea, que es que no vamos a querer convertir de la noche a la mañana una mentalidad de nuestra distinta. O sea, que ponese también en el puesto de las personas mayores que han vivido de otra manera. Yo voy a la discoteca. ¿De dónde viene? De la discoteca. Que no quiero que vayas tanto a la discoteca. Entonces, ya tengo que empezar. Pero bueno, ¿y qué tiene de mal la discoteca? Yo tengo una edad que, vamos, para estar por aquella virgen, yo no. Para eso me he quedado en casa. Para eso me he quedado en casa. Yo creo que un chico tiene los mismos derechos que una chica. Los chicos no les piden tanto a mi padre. No, dice, me dejan de irme a tal sitio, me dejan de irme. No, dice, ya. Mi hermano tiene 10, 16 años y él, pues no. Puede llegar tarde a la hora que me dice. Y sin embargo, yo tengo 20 años ya y no puedo llegar tarde a casa. Como no se hace un día lo pida. No, dice, ya. No lo sé, porque el novio no es de aquí y... no lo sé. Puede que no. Además, el pueblo para vivir aquí no me va, no me gusta. ¿Y a ti Rosario? ¿Te gusta la vida del pueblo? Bueno, no está mal, ¿no? Pero digo lo que me ha dicho, me gustan más, no sé, me gustaría irme también. A mí me gusta mucho. No, un pueblo, este pueblo me encanta, me gusta mucho. Pero también cuesta mucho trabajo adaptarse a la gente o que la gente se adapte a ti, no sé. Eso es problema de cada uno. Pero teniendo posibilidad de elegir, te quedarías aquí o irías a vivir en una ciudad más. No, yo me... me... pienso marchar de todo. Y quiero irme. O sea, no pienso estar aquí siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!